Este terreno, yo estoy contento, yo le dije, porque hoy no voy a servir, yo aquí me voy a andar, viendo, con tablos, con brillo, todo, bien chulado, aquí anda mi ganado, y siempre, como dije, vamos a aceptar mi ratito, de cualquier manera, el que va a firmar, va a firmar por mi, no va a firmar que tal vez se va a hacer en ursión, dijo, si esto es la firma, yo le gustaba, solo para que me firme a mi, dijo, y entonces, era lo último, y ahí estábamos contentos, porque la señora no quería, como que la señora lo manda, y yo sí, dijo, está jodido que la mujer lo mande a uno, uno tiene que mandarla a ella, menos ella a uno, porque si uno sale, que va a hacer un negocio, y ahí claro, le quedó, yo le dije, dijo, que si, ella lo mandaba, le dije, que no, pues, está bien entonces, al último, pero, hoy sí, estoy contento, porque aquí van a poner mis quebradas, viendo el terreno, viendo los cercos, y, al fin que hay un montón de trabajo, que el kilo que estén trabajando a él, dijo, y, él está contenta, que yo le dije, que está los días domingo, dijo, o sea, que no los trabaje, pues, aquí va a ser pago normal, todo, como que él lo ha trabajado, dijo, y, por enfermedades, pues, aquí, yo le voy a pagar, va a ser muy distinto, y, ahí, que, ahí, también, que me recuerdo, que aquí estamos caminando, paso sin potas formas, a lo último, porque cuando no pasa uno, no pasa dos, digo, por aquí voy a andar, dándome tal vez, bueno, es que el viento no acostumbro, bueno, la cosa, bueno, mi sombrero, aquí, también divijando, para los lados, así, y, cuando pasa con la chamaquita, aquí, porque pasa lindura, aquí, porque, como digo, algún día, dije, yo voy a estar aquí, tentado, divirtiéndome, con la vaca, el terreno, con, su hipota, un muchacho, como les queramos nombrar, pues, chica, aquí, divirtiéndome, va a decirle, ay, una mamacita, ¿cómo está? y, siempre, pero, piensa, aquí, dijo, y, yo, como, en verdad, me gustan las mujeres, a lo último, dijo, y, aparezco, así, que, voy a morir, quizás, dijo, solo, pensando, en mujeres, porque, y, como, a lo último, son de bonita, yo, ninguna, hago de menos, todas, igual, entonces, como sea, yo, no, me cae en pie, no sé si yo a ellas, pero, a mí me gustan, digo, las hembras, ya, entonces, pues, aquí, estamos, ya, hoy, que me vienen con terreno, que voy a hacer, tú, ahí, chica, bueno, así, pulando, como, que, si, de terrenazo, y, don, Varela, va a andar, ahí, en la quiebra, pues, bueno, voy a ir caminando, de todas maneras, dijo, a lo último, entonces, ya, hombre, arriba, que, ahorita, si, ando encorajinado, ya, eh, pero, puchica, el toque, si no lo ha perdido, exactamente, yo vi cuando Carlitos me lo agarró aquí, y, catching a este, estamos jugando, ya, pues, y, como, y, por qué peleó usted, pues, pete bien bonito, no, viendo que esta si, poteas adoptada, usted, se aprovechó, de todos los males, que ya estaban sintiendo, y que pues si vamos a darlo démonos porque yo no voy a andar con tanto no ahí si ya no y a las pedrazas estamos jugando ahi te tengo me vas a seguir pegando o que pues ahorita les voy a enseñar como pelean los hombres enséñenme pues tamo era una broma tamo putz scombie Vaya, hoy día estamos a mano. Ya hombre, ya. Mejor vamos a buscar a chepito. ¿Y me haces esto? Me voy a buscar a chepito. Vamos a buscar a chepito. no me lo vaya a quitar si no se lo estoy quitando le bote los dientes además ya murió una vaca por ahí arriba vamos pues ya murió ya murió ya murió ya murió ya murió los ha quitado y usted así como anda ya les encita a cambiarse de ropa ya vamos pásale y ojalá que lo encuentre vos porque es algo fuerte la hora pero pensándolo bien si querés mejorándote descansé aunque le pueda afectar al niño o niña verdad porque porque yo voy a buscarlo porque además no sé a dónde lo voy a encontrar y qué tal no lo encuentro me toca dar este partido para abajo pero vaya mejor para la casa y descansé vaya con cuidado con la sombrita y si encuentras algún tipo de algo no sale de casa yo voy a buscarlo porque esto lo tenemos que arreglar ahora porque no voy a hacer que lo haya tengo que hallar tengo que hallar que por haya de estar porque por ahí hay ganado y si se ve a carmelo pues se van y yo te quiero yo también quiero Cristo para qué vamos a hablar claro planchado como dijo Paco como más negrito y todo también lo dijo no Paco es el hermano de Juan 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 para qué quiere para qué quiere visto usted yo quiero jugar no yo no le dije que quiere jugar para que para qué quiero yo el pisto hable duro ya ya tengo para que ir a comprar para ir al cine ahí en un volado en base de palomitas para comprar para que no sólo yo voy a ir chepito voy a pegarme porque ya tanto tanto lloradero y tanto tenga iguales bueno que no todavía no yo porque me estaba haciendo que quiere jugar yo quiero jugar me quiero jugar voy a inverter una soda voy a invitar una soda no soda no ay va a ser mi papá ay la guita es que si la guita es que usted mi hija y usted se parece a él no que ahora requete chulo chulisí pero bonito Era un muchacho, es porque no se ha muerto, que no lo he visto y es otra cosa que tengo años de no verlo, imagínese aproximadamente 14 años, ¿cuántos años tenía él? Sí, él estaba de 16 años, yo estaba como de 12 años, pero es una persona tan cariñosa, que es un hombre lastima, que lo de nosotros no se pudo dar porque no lo queríamos ¿Usted no lo querió? Yo sí, yo lo amaba, no, mis papás no lo querían, entonces y lo separaron, me mandaron para otro lugar y él, no estoy muy segura, como que dije que para qué segura estoy, pero yo creo que es igual para los United Stinky, entonces y desde entonces ya no se apareció, pero allá al fondo, allá al fondo, yo todavía siento algo por él, yo cuando pasó eso, no pues va a ser tan, va a ser demasiado de triste, pero ahí fue donde apareció el hombre, y él pues me hizo olvidar, pero no así que digo olvidar definitivamente, después de que fue mi primer amor, Ajá, con mi primer amor, ajá, con mi primer amor, entonces y a usted, como le contaba cuando estaba chiquitiquita, un hombre, me la quito, pero un hombre de dinero, ¿Entendido? Entonces es que tenía quito, ajá, y como nosotros éramos pobrecitos, se aprovechó. ¿Y cómo no sabes porque era donde es plata y todo? Ay, no estaba, dijeron que tenía hacienda pues, ajá, hacienda, ajá, entonces como nosotros éramos pobrecitos pues, lo supo manipular y, total, lo quitó y nosotros pues nos tocó. ¿Y cómo era? ¿Y cómo era el señor? Él en ese tiempo, este, era delgado, delgado, algo barbudo porque como estaba, no estaba tan, que se diga, gran viejomba, no que estaba todavía joven, pero para esa edad, a ver cómo será, pero algo peludo. Y, y él, si aprovechó de, de nosotros. No se recuerda muy bien como el vestido, se vestía. Sí, no, sí, como una persona como de rancho, camisa cuadriculada, botines. ¿Usted no se imagina? Pues la verdad, créanme que yo, no se imagina, pero, no se imagina quién puede ser, no me imagino quién puede ser, pero de lo que sí estoy segura. ¿Y no se acuerda ni cómo se llamaba? No. No. No me acuerdo cómo se, cómo se llamaba él, pero, eh, y no será. ¿Está de acuerdo? ¿Qué mal es eso? Sí, bueno, pues, ahí veremos, sí, pues usted tiene toda la razón y el derecho de decirme en qué condiciones va, porque igual usted ha sido la que se ha ofendido. Sí, Patroncito, la verdad que sí, porque la niña, pues, espera, qué triste, la llevaba de llorar a Chimpayata cuando llegué. Sí. Y él al fluir, cansar en el camino, llorando, llorando. Yo le dije que usted era rico y bueno, pero yo no sé qué le pasó ese día, los tragos los tenían, Patroncito, así. Sí. Sí, que le afecta a tomar. Ah, que sí, así lo conoce mejor que yo. Sí. No, Patroncito, ya deje de dejar tomar. No, pero él me ha venido aconsejando y yo ya le voy a tomar bien los consejos que me da mi amigo. Sí, él es un buen muchacho. Sí, sí. Ay, que si puede, está rico y guapo y inteligente a la vez, mire. Amor, pero él está muy joven, el patrón, ¿no? Ay, no, hijo. Ay, usted me chimpayate en calle, si va a creer que el patrón, ya el patrón lo respeto. Sí, yo ahí al respeto también. Sí, nosotros lo repitamos. Él está muy joven, el patrón ya está muy viejo. No, hijo mío, no diga eso. No sé, el patrón, yo le doy mucho respeto, patróncito. Ase me ha tirado la mano y yo como cree que no voy a estar agradecida con Ase. Yo le agradezco mucho, pues, el su respeto también a Ase mismo. Ya sé, ahí trabaja con el patrón. Sí, ahí. ¿No me había visto? No, es que yo casi no me mantengo ahí en la casa. Ah, a ver cuándo vas a ver el patróncito ahí a la casa. Al rato llegamos. Pues al rato, hombre, que organizemos algo por ahí, lo vamos a invitar, pues. Sí, no, pues, está bueno, patróncito, está bueno. Sí. Con mucho gusto, pues. Pues, para que ya lo vea nuevamente. Ay, gracias, patróncito. Ay, me da mucha vergüenza a mí, pues. Sí, pues, sí. No, pues, patróncito, ya le di entonces que mañana puedo venir, entonces. Sí, pues, mañana usted puede venir. ¿Y puedo traer a la niña? Sí, puede venir. No, pues, nuevamente, gracias, patróncito. No se retira, pues. Hay que le pagar. Que le vaya bien. Sí. Cuidado. 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 Nosotros no tenemos la plata. Cuidado. Viva. Cuida con nosotros, hermano. Usted está cambiando el dinero. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado. Gan augun. Celública, ¿verdad? ¡Gracias!